¿Qué es el pecado? ¿Cómo define el pecado la Biblia? ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Hay alguna solución? Resolveremos estas y más dudas el día de hoy. Yo soy Tony y ya comenzamos. El significado original, etimológico, de la palabra pecado es cerrar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después, pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas. Entonces, ¿cómo define el pecado la Biblia? El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o trasgredir la ley de Dios. En 1 Juan 3.4 leemos, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Desde el principio, Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas, tales como los 10 mandamientos. Dios ha dado esas leyes para nuestro beneficio. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás. Y a la vez, nos protegen de cometer errores que pueden traernos consecuencias terribles, no solo en nuestro día a día, sino por la eternidad. Para que lo entiendas más fácil, cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, lo hacemos de dos formas, consciente o inconscientemente, pero guiados por una actitud rebelde. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde es en realidad un orgulloso. Es aquel que quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Y es precisamente así, con esa actitud de rebeldía, que comenzó todo. Bueno, entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén y le encargó que lo cultivara y lo cuidara. Sin embargo, le dio una orden muy clara. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, El hombre podía comer de todos los árboles del jardín, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue precisamente de esa prohibición que se valió la serpiente, o sea, el diablo, para atentar al hombre y a la mujer. Encontramos el relato en Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, No coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos claramente la forma en la que el diablo ha obrado desde el principio en su intento por engañar a los seres humanos. Primero, habló a solas con Eva. Esperó un momento en el que Adán no estaba presente y aprovechó un momento de aparente vulnerabilidad. Luego vemos que actuó con astucia, con conocimiento, creó dudas y apeló al deseo de poder y de grandeza. La serpiente fue hábil para engañar con cautela y delicadeza. Comienza con una pregunta de la cual ya sabía la respuesta. Y hablaba con Eva como si fueran amigas conversando sobre algo rutinario. Con conocimiento. La serpiente conocía la prohibición de Dios y las consecuencias que traería la desobediencia. Se había informado bien y presentó su argumento de forma engañosa, pero con firmeza. Creó dudas en el corazón de Eva y básicamente llamó a Dios mentiroso. La engañó al tergiversar al significado de la palabra muerte. No explicó que la desobediencia traería como consecuencia la muerte espiritual. Sí, me refiero a la separación entre el hombre y Dios. Apeló al deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de Eva. Le dijo, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Tristemente, primero Eva y después Adán, escogieron desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente, o bueno, al diablo. Este acto marcó la ruptura de la amistad especial que ellos habían disfrutado con Dios hasta ese momento. El hombre cedió a su ambición de ser como Dios, menospreciando así la relación tan especial que había disfrutado hasta entonces. Pero, ¿eso qué significa para nosotros? Bueno, que ese acto de desobediencia abrió las puertas para que el pecado formara parte de nuestras vidas. Desde entonces todos hemos nacido con la tendencia a desobedecer o hacerlo incorrecto delante de Dios. Para que lo entiendas, se volvió algo endémico. Siempre podemos elegir y debemos hacerlo. Pero esa tendencia forma ahora parte de nuestro impulso natural. No nacemos con la culpa del pecado de Adán y Eva, claro que no. Pero sí con una inclinación natural a desobedecer los mandatos de Dios. La Biblia llama a esta tendencia nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Dios detesta el pecado porque crea una barrera de separación entre Él y nosotros y nos aparta de su voluntad. La mano del Señor no es corda para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Bueno, ok, ya quedó claro, pero... Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la solución? ¿Hay una solución para nosotros? ¡Claro que la hay! ¡Es Jesús! Tan pronto el hombre pecó, Dios comenzó a diseñar el plan para su redención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero luego, en Romanos 5, 15, llegan las buenas noticias sobre la solución del Padre Celestial, su infinita gracia, manifestada a través de Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, ok, para que no te me enredes, el don o regalo de Dios para con nosotros es su gracia y está revelada a través de Jesús. Es mucho más grande y tiene mucho más poder que el pecado. Jesús, Dios encarnado, vino al mundo para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón por nuestros pecados. Jesús, Él estuvo dispuesto a morir en la cruz y llevar nuestras culpas para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener la certeza de su perdón y la vida eterna? ¿Qué hago? Solo necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús como válido para nosotros, pidiéndole perdón por nuestros pecados y reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Él ya obtuvo la vida eterna para nosotros. Solo necesitamos apropiarnos de ese regalo, aceptando que Dios venga a ser Rey y Señor de nuestras vidas. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¡Gracias!